Nos encontramos en la ciudad de Lima con Manuel Ramos Campos, candidato a consejero regional por el movimiento de afirmación social a la región Cajamarca. Manuel Ramos está de visita, ha venido a solidarizarse con Gregorio Santos, detenido preventivamente en el penal Piedras Gordas. Manuel, explícanos tu visita acá en Lima y tu solidaridad con el candidato a la región Cajamarca, quien es Gregorio Santos Guerrero. Bueno, en primer lugar mi saludo a todos nuestros amigos que se están solidarizando con el compañero Gregorio Santos Guerrero. Mi presencia obedece acá para tener que ir a visitarlo al compañero Goyo, pero no se nos permiten, ¿no? Bueno, si el compañero Gregorio Santos Guerrero no estará presente físicamente con el pueblo de Cajamarca, pero está en el corazón de todos los pobres de la región Cajamarca. Gregorio Santos es candidato oficialmente inscrito ante el jurado nacional de elecciones de Cajamarca. El 5 de octubre el pueblo va a responder, va a votar por el MAS, ¿y por qué votaría por el MAS? Yo creo que por la defensa de nuestros territorios, por la defensa de nuestras lagunas y de nuestra Pachamama, el pueblo cajamarquino, a pesar que el compañero Goyo está pues detenido injustamente, pero el pueblo de Cajamarca este 5 de octubre, pues va a votar por el compañero Goyo, y lo vamos a demostrar al Perú y al mundo que la plata de Yanacocha, pues no va a tener el eco como quisieran las mineras, y lo vamos a demostrar al Perú y al mundo que la patria no se vende y que la patria se defiende con coraje y dignidad. La detención preventiva de Gregorio Santos en la cárcel tiene un contenido político, y este contenido político ustedes están manifestando que es una persecución política, y eso creo que el Estado o el gobierno lo ha hecho para que Gregorio Santos no vuelva a ser presidente regional, y el proyecto con caballo en Cajamarca. Yo creo que lo que han hecho con el compañero Goyo es una venganza política de parte del gobierno, y también de parte de las empresas mineras, porque jamás van a perdonarlo al compañero Goyo, porque desde que inició la lucha contra el megaproyecto Conga, pues el compañero Goyo ha estado con nosotros. Por eso que decimos el único delito que ha cometido el compañero Goyo es estar al lado del pueblo, él no ha renunciado, como se dice, por fax al gobierno regional de Cajamarca, él ha dado la cara, se ha puesto a derecho, ha contribuido con la justicia, pero el gobierno lo único que ha hecho es aislarlo de sus electores, pero a pesar de eso el compañero Goyo va a ganar las elecciones regionales en Cajamarca. ¿Qué le parece que el Poder Judicial a veces se pone al servicio del gobierno de turno? Eso se ha visto en la detención de Gregorio Santos, y con esto quieren impedir que Gregorio Santos no vuelva a ser elegido en Cajamarca. ¿Cuál es su opinión? Sabido está de que aquí en el Perú nosotros votamos por Ollanta Humala Tazo, porque representaba el mal menor y nos ofreció defender como se dice el agua y la vida de todos los cajamarquinos. Después de ganar las elecciones se puso de rodillas ante las transnacionales, ante Yanacocha, y sabido está que aquí en el Perú el que gobierna no es Ollanta Humala Tazo, gobierna la Confiet, gobierna Yanacocha, es la que pone y cambia autoridades. Entonces yo creo que en este sentido es un abuso que está cometiendo el gobierno con la detención del compañero Goyo. Por otro lado, las elecciones del 5 de octubre se acercan y hay candidatos, ocho candidatos de la región Cajamarca, uno es a favor del agua y siete son a favor de que el proyecto Conga vaya. ¿Cómo va la situación electoral en Cajamarca? Yo creo que de los ocho candidatos que hay en Cajamarca, solamente el compañero Goyo es el candidato que defiende el agua, la vida de los cajamarquinos y el resto, siete candidatos son candidatos de Yanacocha y del gobierno. Pero esta vez lo vamos a demostrar al Perú y al mundo que la plata de Yanacocha no va a poder comprar la conciencia de nuestra gente y nuestra gente votará pues por el candidato que defiende el agua y el que apuesta por un nuevo desarrollo basado en la agricultura y la ganadería. Usted es el candidato a consejero regional por el MAS, por la provincia de Guadalajara, Mamamarca. Usted es natural del tambo y el tambo es el bastión de la resistencia de Cajamarca en contra del proyecto Conga. ¿Cómo está el temperamento de la población para estas elecciones que se avecinan? Yo creo que el tambo es un pueblo rebelde por recuperar lo nuestro de las transnacionales y bueno para estas elecciones que se nos avecina, bueno el 100% votarán por el compañero Goyo a pesar que está detenido injustamente. Muchas gracias.